3, 2, 1 Calle Perón 2, 1, 2, 1 me dieron la noticia por una última vez en el hospital hablé con él aguanté su mamá y el hijo está bien y regresar a Nueva York se murió en lo que yo estaba en el avión regresando y yo me acuerdo me acuerdo el funeral aquí en Vega Alta que era, pero era el pueblo entero you know, really this has been the biggest crowd I've seen since then so it's very bittersweet and beautiful that you're all here para la Plaza de Abuelo yo pasaba los veranos en la calle sur allá arriba, mi abuela tenía viajes Miranda aquí en calle Colón, mi abuelo trabajaba en la cooperativa allá y estos son mis memorias, son de acá y cada vez que yo venía a Puerto Rico, cada verano era un negocio diferente, era un restaurant o era un bar por tres años por tres años, era miranda video donde yo vi todas las películas del mundo en esta esquina so para poder dedicar esta plaza a mi abuelo Wilson de verdad que él era como un alcalde que todo el mundo lo conocía y dedicarlo aquí hoy es muy especial y estoy siendo lleno de memoria y y y es como está hace tiempo que no hago esto si le estoy con la palabra tengo una palabra ya i'm a street la chilling in the heat i iluminate the stories and the people in the street some have happy endings some are bittersweet but i know them all and that's what makes my life complete and if not me it's our legacies Who's gonna keep the coffee sweet with secret recipes Abuelo, rest in peace To live in my memories Sonny's gotta eat This corner is my destiny Brings out the best in me We have a test and we keep the president Yes indeed You know I'll never leave If you close your eyes A hydrant is a beach A siren is a breeze A fire escapes a leaf on a palm tree Abuelo, I'm sorry But I am going back and I am telling your story And I can see the part of you smiling I found my island I've been on it this whole time I'm home My coffee's not stopping I threw out this hip hop in my mom and pop shop I'm home Where people come, people go Let me show all these people what I know There's no place like home